De esta manera, tenemos el agrado de invitar a René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien ofrecerá una contextualización de la Agenda 2035. Bueno, buenos días con todos y todas, estimados amigos, amigas, aquí presentes, estudiantes, académicos, investigadores, profesores. Compañeros de la Mesa Directiva, estimado Sergio, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Realmente, para nosotros es un agrado estar con ustedes, tener el tiempo para darnos el lujo de pensar cuál es el horizonte de la educación superior en el Ecuador de aquí a las próximas décadas. Y realmente esto es importante señalar el tema de que tenemos que pensar mucho más allá del corto plazo. Nosotros, aquí en el Ecuador, estamos viviendo un proceso radical de transformación de la educación superior como mecanismo, como medio de un horizonte de más largo alcance, que es la transformación de la propia sociedad. Pero en ese marco nosotros tenemos que seguir delineando cuál es el rumbo que tiene que tener la universidad y no quedarnos como a veces yo presiento en el día a día de los temas mucho más administrativos. En ese sentido, la agenda no pretende ser una agenda que te establezca al estilo plan, metas de largo alcance, sino cuáles son esos horizontes de sentido hacia donde tenemos que caminar. Suelo decir que el mundo vive una crisis de civilización por el éxito, por el clímax que vive un sistema de acumulación, que en este caso es un sistema de acumulación capitalista. Lo demuestra claramente sus indicadores, el termómetro número uno para, desde mi punto de vista, de cuán bien le va al capitalismo es el incremento de la concentración de la riqueza cada vez más en pocas manos. Y estamos de acuerdo al último libro de Piketty en la cúspide de ese nivel de concentración. Pero en ese marco nosotros tenemos que pensar esta agenda de un primer punto, cuáles son los grandes derroteros de esta crisis de civilización. Con esto me refiero al punto, un punto nodal. Nosotros no podemos pensarnos sin pensar lo que está pasando en el contexto mundial. Y en ese marco tenemos que reflexionar sobre esta doble transición que vive el Ecuador en el marco del contexto mundial. La primera transición es la transición del paso del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Y la segunda transición es la transición planteada por la sociedad ecuatoriana de lo que podríamos denominar ese pacto de convivencia de 1998 utilitario liberal hasta ese pacto de convivencia del 2008, que es la sociedad del buen vivir. ¿Y por qué señalo esto? Porque cuando uno piensa la educación, lo que está pensando es qué tipo de sociedad quiere vivir. Y nosotros en ese marco, como país, hemos definido cuál es el tipo de sociedad que queremos vivir. En donde, al menos yo he analizado que en ese pacto constitucional existen algunas transformaciones. Una fundamental, el paso del antropocentrismo al biocentrismo. Otra, la eliminación del colonialismo hacia la sociedad plurinacional, plurietnica, pluricultural. Otra, la salida del patriarcalismo al feminismo. Otra, el tema justamente de la construcción de una economía completamente capitalista, una economía social y solidaria. Otra, de la democracia exclusivamente representativa a una democracia mucho más radical, participativa, deliberativa, que yo le denomino democracia humana sostenible. Son fines que nosotros, como sociedad, nos hemos planteado. La pregunta que tenemos que hacernos en ese sentido es, ¿cuál es el rol que juega la universidad para la construcción de ese matrimonio que como sociedad hemos decidido construir? Y eso es fundamental. Y eso es salirnos de la cotidianidad, del corto plazo y de las disputas, muchas veces mezquinas, sobre qué tenemos que hacer en la inmediatez. Sino delinear ese largo plazo en el marco de un proyecto mucho más grande. Acá, lamentablemente, ha habido, cuando se ha hablado de reformas universitarias, es cómo la universidad se acopla exclusivamente a un sistema institucionalizado de construcción de cierto tipo de formas de acumulación, sin pensar que se puede buscar una sociedad de otra índole, como lo que nos hemos planteado como sociedad ecuatoriana, que es un nuevo orden social. Por eso yo siempre he señalado que lo que buscamos es que esta transformación universitaria sea un medio, no es un fin en sí mismo. No es que somos obstinados de una transformación de la universidad, porque somos obstinados a que simplemente tener, entrar en los grandes rankings a nivel mundial. No nos interesa entrar en los rankings mundiales de una perspectiva exclusivamente instrumental. Nos interesa esa transformación universitaria porque vemos un mecanismo fundamental para transformar la sociedad, transformar la universidad, para transformar esa sociedad. Y en ese sentido tenemos que seguir pensando dónde tenemos nosotros que poner esos grandes derroteros para, en el marco de esta crisis de civilización y en el marco de este pacto de convivencia que hemos firmado, que es la constitucionalización de la sociedad, cuál es el rol que juega la universidad. Y créanme que no, desde mi punto de vista, no tenemos que pensar en una perspectiva que ha llevado a una crisis de la civilización. Desde mi punto de vista, la crisis de civilización es producto de la crisis cognitiva que se ha dado a nivel mundial y en el caso de América Latina es justamente a la crisis de pensamiento que ha existido en América Latina. Entonces, en ese marco nosotros tenemos que pensarnos desde Ecuador, en el marco de una articulación del sur y en el marco de esta transición que se da en estas nuevas formas de acumulación que se está dando en el mundo, donde el conocimiento, donde la tecnología, donde la innovación pasa a ser fundamental en el aporte al valor de la riqueza a nivel mundial. Si es que nosotros nos pensamos en esa dirección, justamente tendremos que hacerlo en el marco de cómo vamos transformándonos desde el espacio universitario. Y eso implica pensar justamente temas fundamentales, como el tema de cómo la universidad ya no únicamente se piensa para seguir avanzando, que tiene que seguirse pensando en términos de democratización al interior de la universidad, sino cómo es un mecanismo y un instrumento para democratizar más a la sociedad. El objetivo no es que vengan más pobres únicamente a la universidad, que es fundamental, sino el objetivo es cómo en ese proceso de democratización de la universidad se sigue democratizando a la sociedad, cuando estamos pensando en el tema del acceso. El otro tema es el tema de la autonomía, que tiene que tener un debate fundamental, que la autonomía no es un concepto ahistórico, depende de las disputas políticas históricas de cada momento. En ese sentido, uno de los temas fundamentales, así como hubo una primera perspectiva de la autonomía, donde se buscaba la separación de la universidad, de los intereses del Estado y la Iglesia, o esta segunda autonomía que hubo en el neoliberalismo, que es la autonomía utilitaria, que le denomino yo, que simplemente lo que busca es un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, y lo que se busca es una rentabilidad por parte de la universidad. A una autonomía acorde a ese pacto de convivencia que hemos firmado, yo lo he llamado una autonomía social republicana, que implica otro tipo de autonomía de la universidad, y que implica pensarse en la universidad desde una perspectiva completamente diferente a ser un vértice de la sociedad, vértice en la cúspide, casi como torre de marfil. Y en ese repensarse, justamente lo que tenemos que hacer es cuáles son los cambios estructurales que tenemos que vivir en el campo universitario para seguir avanzando en esta transformación, en este nuevo orden social. Otro tema fundamental es este concepto que se suele utilizar casi como muletilla, que es el concepto de calidad. No podemos nosotros suscribir el concepto de calidad a un concepto en el que se diga el indicador es cuántos profesores a tiempo completo tenemos, cuántos profesores con maestría tenemos, cuántos profesores con doctorados tenemos, eso no es calidad. Y yo creo que el tema de la calidad, o sea, si bien en este momento ha sido históricamente necesario poner estos límites básicos para el sistema universitario, no, porque lamentablemente tocó en términos históricos discutir cosas tan básicas como que en la universidad tiene que haber profesores a tiempo completo, como que en la universidad tiene que haber profesores con maestría, con doctorado. Veía el indicador este, el día de ayer, en el 2008 teníamos 27% de profesores de cuarto nivel, ahora tenemos el 80%, y vamos a llegar en el 2017, yo aproximo a un 90, 95%. Pero son temas que antes de este proceso de transformación no se discutía, la universidad no se reflexionaba, para mí el gran punto fue la crisis de la universidad llegó a tal nivel que no se dio cuenta que estaba en crisis la universidad. Creo que ese momento hemos pasado, y que ahora podemos hablar de otro tipo de calidades, y eso implica también disputar los grandes sentidos hegemónicos que se establece con respecto a lo que implica la calidad a nivel internacional. Y eso implica después de cantar en otro tipo de construcciones, inclusive en términos cuantitativos, de medición de lo que implica la calidad. La calidad debería ser, por ejemplo, medido en función de cuánta, cuál es el desarrollo tecnológico, cuál es el impacto en la satisfacción de necesidades de los ciudadanos ecuatorianos, o cómo potencia ese desarrollo tecnológico, ese conocimiento, esa innovación, a construir una sociedad mucho más democrática. Son otro tipo de indicadores, otro tipo de articulación con respecto a la calidad que tenemos que discutir en el marco de largo plazo. Obviamente, obviamente, aquí tenemos que tener claro que lo que primero estamos haciendo es discutir ese largo plazo, y pueden ponerlo cualquier fecha. Acá es el ejercicio intelectual que tenemos que hacer, de que estamos hablando de cuál es esa universidad de largo plazo, y en ese marco, el siguiente paso que hemos hablado en general con el sistema, con Sergio, con el CES, con los estudiantes, es ver qué necesitamos en los próximos cinco años, del 2017 al 2021. Pero en el marco de ese horizonte, hacia dónde camina la calidad, hacia dónde camina esa nueva autonomía, hacia dónde camina el proceso de democratización de la sociedad, cómo nos integramos y cómo nos articulamos, desde un punto de vista de una inserción inteligente. Acá se habla mucho del tema de libre comercio como el mecanismo para el desarrollo de las sociedades ecuatorianas. Yo creo que ese es un error gravísimo que tenemos en este caso, que implica una reproducción de un sistema productivo, como es un sistema productivo que lleva a la insostenibilidad económica y democrática del propio país, que es un modelo primario exportador y secundario importador, en términos de acumulación. En ese marco, una pregunta completamente pertinente en el largo plazo es, cómo el sistema de educación superior se articula para construir otra forma de acumulación, otra forma de redistribución, otra forma de organización social, otra forma de organización productiva. Esos son los debates que tenemos que tener en este ejercicio de esta agenda en el largo plazo. Pensaba justamente el día, la semana pasada, leí un artículo y a veces siento que lamentablemente el sector privado está llevando de largo la delantera a las universidades, en términos de pasos agigantados de cómo utilizar lo que está pasando en esta era digital para una acumulación concentrada. Leía el artículo este de Facebook que decía que sólo entre julio y septiembre Facebook había tenido una rentabilidad, una utilidad de 7 mil millones de dólares. cada persona que está suscrita o que utiliza el Facebook, aporta a Facebook con 16 dólares por persona. ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto está una forma que es la nueva forma en el capitalismo cognitivo de generar valor y riqueza, que es a través de la conexión, a través de este intelecto social, quién se apropia de esa información y quién se apropia de toda esa articulación de conocimiento que se produce en cada información que uno sube, en este caso a una red social, y quién se queda con esa rentabilidad. Es por eso que nosotros hemos señalado justamente que ahí está la disputa. Nosotros no podemos entrar en un debate de que esa construcción que se da, que ya se está dando en la sociedad en general, que es el intelecto social colectivo, sea exclusivamente apropiado por monopolios. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuál es el papel, cuál es el rol de la universidad, para que este valor agregado que se da, este general intellect, este intelecto social colectivo, el fruto de ese intelecto, de ese valor que se genera al conectar millones de cerebros, se distribuye los beneficios dentro de la sociedad? ¿Cuál es el rol que juega la universidad para que esto se produzca? Si es que realmente creemos algo que la sociedad ecuatoriana ha puesto por delante, que la educación superior es un bien público social. Y esto implica entrar en otro debate, que recién en este momento podemos entrar. Se acaba de aprobar la semana pasada el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, que esto también implica en lo que señalaba Talía, del tema de quitarnos de esta perspectiva casi colonial, que el único conocimiento que es del superior es del científico, menospreciando los otros tipos de saberes, por eso el plural de conocimientos, el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que implica, no es suficiente con la recuperación del sentido público de la educación, si es que uno tiene sistemas de gestión del conocimiento privados y mercantiles. Eso es fundamental, y ahí existe una contradicción. Podemos tener gente más pobre educada, que sin embargo contribuye a procesos de apropiación hiper concentrada de los beneficios de esa educación. Entonces, ¿cuál es el aporte y cómo tiene que hacer la universidad para que realmente, a más de seguir recuperando el sentido público de la educación, así se gestione particularmente? Esto es muy importante. Se puede gestionar a través de las universidades, pero la educación, el conocimiento, tiene que seguir siendo visto como un bien público social. ¿Cómo no es suficiente el tema de la educación, si es que nosotros no disputamos en el marco de un concierto internacional que cada vez más va hacia el hiper patentamiento y la hiper mercantilización de la innovación, las tecnologías y el conocimiento? Y en el marco de, justamente, esa institucionalidad creada, en la cual la propiedad intelectual pasa a ser la forma institucionalizada del nuevo comercio mundial y de la nueva economía mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber desde la universidad cómo no nos colocamos en el vértice de la sociedad, sino nos colocamos en la sociedad para servir de nucleadores, de redes neuronales que existen dentro de la sociedad y permitimos ese diálogo entre diferentes saberes para que ese valor que se genera dentro de la sociedad se permita distribuir y democratizar dentro de todo el país y, por qué no, dentro de la humanidad. Eso implica pensar la universidad de una manera completamente diferente a cómo se está pensando en este momento. Cuidado, caemos en esa lógica de copia, copy-paste de lo que señala el Banco Mundial, de lo que tienen que ser las universidades de clase mundial, que les llaman. Porque ese modelo, ese sistema, es el que ha llevado a una crisis de civilización que vivimos en este momento. Porque existe una crisis de gestión de ese conocimiento. Nosotros hemos hecho y somos pioneros en una disputa fundamental en términos de la propiedad intelectual. Somos el primer país que plantea algo que es natural, en la cual la propiedad intelectual es la excepción al dominio público del conocimiento. Porque el conocimiento es un bien público. Todo lo contrario que se hace ahora a nivel mundial. Entonces, nosotros, ¿y por qué? Porque dentro del contexto y la geopolítica mundial, obviamente, los que generan conocimiento quieren privatizarlos para mantenernos en una dependencia a nuestros países del sur. Ese es lo que yo he denominado el nuevo dependentismo, el neodependentismo que vive en nuestros países. Y si es que nosotros no disputamos y no empezamos a generar conocimiento propio, tecnología propia, innovación propia, siempre estaremos en el subdesarrollo. Y eso es lo que en este momento le hace superior también a la universidad. Ya no es el tema de la transmisión de conocimiento. Yo suelo señalar esta investigación en la cual se dice que el 90% de la información a nivel mundial está digitalizada y el 80% está en internet. Es decir, un estudiante con un iPad puede tener mucho mayor conocimiento que el profesor que está impartiendo la cátedra. El punto es, en la universidad, esa gestión del conocimiento que permite justamente resolver los problemas estructurales, democratizar derechos, potenciar capacidades, tanto en términos individuales como en términos territoriales. Ojo, cuidados, nos equivocamos y vemos a la universidad únicamente como un instrumento del famoso concepto de cambio en la matriz productiva. La universidad justamente y esta transformación universitaria tiene que estar enmarcado en un proyecto mayor, que es ese nuevo pacto de convivencia que hemos firmado en este caso los ecuatorianos, cuyo punto nodal es otro tipo de democracia, una democracia humana sostenible que obviamente implica un cambio en los patrones de acumulación y de redistribución que no pueden ser los primarios exportadores y secundarios importadores, esta dependencia tecnológica que tenemos ahora como Ecuador. Entonces, en ese sentido, para nosotros es realmente un agrado que se pueda tener este tipo de debates en el Ecuador, que tengamos y nos tomemos el tiempo para reflexionar, no en la inmediatez de lo que está pasando en este momento, sino que nos deslindemos, obviamente, sabiendo la fotografía que tenemos, cuál es ese horizonte de la universidad que queremos, porque obviamente necesitamos también disputar los sentidos comunes que existen ahora dentro de la sociedad para construir un nuevo orden social. Realmente es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir y aguro un gran debate y un gran diálogo para poder seguir avanzando en esta Agenda 2035. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.